Canal Puebla.com Escorpionazo de mi alma, de mi dulce corazón Ay, andas tristón, estos meses la luna te tiene azotado Acuérdate que el luna menguante, que va menguando Vamos quitando las malas compañías, los malos pensamientos Y el luna creciente crece todo, así es que córtate el cabello, reinventate Luego no puedes ni dormir, inventa cosas, salte, haz meditación, andas deprimido o depresivo Porque la gente ya sabes, es maloguera, te anda criticando Pero tú, en alto, seguro, de pertenecer a este universo de cosas positivas Tú vienes a dejar huella en el mundo y a saber qué es lo que quieres Así es que nunca se te olvide, tienes la alegrimita de, ahora sí que, de tristeza Pero bueno, a soltar esas cosas para cosas mejores Escorpión